Para una mejor movilización del paciente le bajamos el cabecero de la cama hasta dejarlo en decúbito supino y procedemos a movilizarlo hacia el lado opuesto de la rodilla intervenida. A continuación nos disponemos a retirar de la cama cualquier tipo de drenaje que lleve consigo. En primer lugar le retiramos la almohada de descarga que tiene bajo las piernas y se la colocamos entre las mismas. Le pedimos al paciente que colabore con nosotros y que gire el tronco colocando su mano en la barandilla de la cama. Nosotros a su vez le sujetamos la pierna intervenida y a la vez lo giramos. Una vez el paciente ha sido movilizado de cúbito lateral le pedimos que se vuelva a posicionar de cúbito supino por lo que le sujetamos cuidadosamente la pierna y le pedimos que se vaya girando poco a poco. Para finalizar le volvemos a colocar la almohada de descarga bajo las piernas y volvemos a colocar en su lugar el drenaje.